Dentro de sus ciclos de jornadas de actualización en sanidad animal y con la participación de profesionales y técnicos veterinarios, quienes coparon el auditorio del Centro de Convenciones Tampuhuasi de Lurín, se desarrolló el 19 de abril una jornada más del Tour Agrovet Market. En este evento se presentaron dos charlas técnicas enfocadas a tópicos de gran importancia referentes al sector ganadero. La primera ponencia, Control de Problemas Respiratorios, Anaplasmosis y Pyroplasmosis en Ganado Vacuno, fue desarrollada por el Dr. Alfredo Delgado, director general del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, IVITA, y de la Clínica de Animales Mayores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien se refirió a los principales síntomas que presenta el ganado al ser afectado por la pleura. Por su parte, el Dr. Carlos Gómez, profesor principal y decano de la Facultad de Oseotecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina y doctor en Bioquímica Nutricional y Fisiología Animal de la Universidad de Huelpe en Canadá, expuso el tema Formulación de Raciones para Ganado de Engorde y se enfocó en sustentar la importancia de realizar una correcta formulación de raciones, la cual consiste en la combinación de cantidades necesarias de los insumos requeridos para un normal desarrollo del animal. Únicamente no significa lo más barato, significa para que la ecuación gasto-alimento me dé la máxima utilidad. No significa cuál es el gasto más bajo, significa cuál es el alimento que me da la máxima utilidad. Y eso muchas veces el ganadero se equivoca, cree que el alimento más barato es el que le da más utilidad. Y eso en muchos casos no es cierto. La clausura del tour Agrobet Market estuvo a cargo del subgerente de marketing en Agrobet Market, Enrique Lafore, quien también dirigió un sorteo entre los participantes al evento, donde se les premió por la confianza depositada en la empresa. Asimismo, Agrobet Market concedió un cóctel de despedida, donde se confraternizó entre los asistentes compartiendo distintos comentarios e información sobre las ponencias. Por último, se entregó certificados de participación a los asistentes al evento.